El expresidente Elías Antonio Saca confirmó en su declaración que su esposa recibía un sobresueldo de 10 mil dólares mensuales en el periodo en el que él fue mandatario de la República. Además, terminó confesando que él, siendo presidente, autorizó el pago de tarjetas de crédito de Analigia de Saca con fondos públicos. El exmandatario asumió toda la responsabilidad de que él, junto a tres de sus exfuncionarios, sustrajeron más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado y afirmó que su esposa, Analigia de Saca, y su cuñado, Óscar Mixco, desconocían de la procedencia de ese dinero transferido al Grupo Samix. El abogado defensor del hermano de Analigia de Saca, Eduardo Cardoza, fue quien solicitó que el expresidente declarara en el juicio contra 13 personas por supuestamente colaborar con el lavado de dinero de más de 17 millones de dólares. que a las dos de las tardes nos van a dar la opción de que lo van a traer a que se haga presente aquí o se hace la declaración de manera virtual. ¿La defensa no tiene ofrección en eso? No, cómo no. Yo objeté eso de que no es igual. El hecho de que se haga de manera virtual a que se haga aquí. Yo preferí, les dije yo, que dentro del límite de las posibilidades del tribunal, que la declaración de él sea personal, que él lo traslade a este tribunal. ¿Por qué se está valorando la opción de que sea virtual? Por cuestiones de seguridad. Eso es lo que manifiesta el tribunal que le han dicho los señores de centros penales. Entonces no dan esa opción. Por otra parte, la fiscal del caso consideró que las declaraciones del expresidente no afectarían en un veredicto del tribunal. Que a las dos de las tardes nos van a dar la opción de que lo van a traer a que se haga presente aquí o se hace la declaración de manera virtual. ¿La defensa no tiene ofrección en eso? No, cómo no. Yo objeté eso de que no es igual. El hecho de que se haga de manera virtual a que se haga aquí. Yo preferí, les dije yo, que dentro del límite de las posibilidades del tribunal, que la declaración de él sea personal, que él lo traslade a este tribunal. ¿Por qué se está valorando la opción de que sea virtual? Por cuestiones de seguridad. Eso es lo que manifiesta el tribunal que le han dicho los señores de centros penales. Entonces no dan esa opción. La Fiscalía General de la República, como parte acusadora, espera que Analigia Mixco de Saca y los demás acusados devuelvan más de 17 millones de dólares al Estado. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.